¡Suscríbete al canal! En las duchas, ya sabes. Pero tú te crees que yo soy un imbécil? ¿De verdad eres tan tonto para pensar que después de aquella paliza me iba a quedar de brazos cruzados? No. Yo ahora soy intocable aquí dentro. ¿De qué hablas? ¿Aquí dentro nadie escapa de los Carrillo? Sí, tiene su protegido. Un buen abogado tiene mucho que ofrecer dentro de una cárcel. Tus amigos, los Carrillo, necesitaban asistencia jurídica Por sus continuos recursos de apelación Y me ofreció asistirles Ahora los tengo comiendo de mi mano Yo que tú no estaría tan tranquilo Si estás pensado en contratar a otros sicarios, más te vale recapacitar No creo que se tomara muy bien que les dejara sin su abogado preferido Están muy contentos con mi trabajo Mira tío, si tu jefe quiere algo de mí, que venga Que venga a verme en persona Guardia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!